Lente Regional, noticias y opinión. Los expositores ya confirmados desde el interior del país y los expositores de aquí en nuestro departamento, muy contentos por la acogida, por la aceptación de la invitación a los que hemos llamado, a los que hemos convocado y esperamos una participación masiva, por lo menos de 250 a 300 ejemplares en la feria. ¿Expositores de qué regiones del país dicen vienen a Florencia? Nos han confirmado varios expositores de la Sabana de Bogotá, del Huila, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Juan Manuel, ¿los jueces nacionales también ya están confirmados? Totalmente confirmados. Viene el doctor Carlos Betancur desde la ciudad de Medellín, el doctor Juan Carlos Palencia de Boyacá y viene la doctora Adrià Isicarrero también de la ciudad de Bogotá. ¿Además se espera que haya presencia del presidente nacional de Fedequinas? Sí, realmente en el marco de la feria de Equina vamos a tener la presencia de los diferentes presidentes de las diferentes asociaciones de Colombia afiliadas a Fedequinas. Vamos a sesionar el día 11 de octubre en el auditorio del Hotel Andinos. Va a concurrir, como le digo, la Junta Directiva en pleno de la Federación Nacional de Creadores Equinos. ¿Ya se tiene definido cuánto va a valer el ingreso al recinto ferial? Se había estimado un valor de 8 mil pesos para el ingreso a la gradería y el valor de los parques, pues ya se estaban coordinando directamente con el organizador del evento. Nosotros hicimos una solicitud muy formal para que en medio de las ganas de buscar nuevos adeptos a los caballos, se brindara a los estudiantes de la universidad, a los estudiantes de los diferentes colegios, una disminución del 50% del precio del ingreso y se logró por medio de la cabaca y en mutuo acuerdo con el organizador del evento, disminuirle el 50% de precio a todos los estudiantes que presenten su carnet. Juan Manuel Gómez, presidente de la Asociación de Caballistas del Caquetá, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera se prepara lo que será la realización de la Feria Nº 57, Quina, Gradoa, en el departamento del Caquetá para lo que será Expo Florencia 2019. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias!